Continúa el temporal y la inundación en Pinamar. Las dramáticas imágenes de la intensa lluvia en Pinamar causan conmoción en la ciudadanía. La fuerte tormenta no solo generó inundaciones y anegaciones en diferentes zonas del partido pinamarense, sino que también ocasionó importantes destrozos y daños con rupturas de comercio, vehículos y calles. En el día después se pudo observar una cochera de un edificio en donde una de las paredes se rompió a raíz de la lluvia y la acumulación de agua, provocando que los automóviles que estaban allí estacionados quedaran literalmente bajo el agua, y en su mayoría totalmente descompuestos, además de la cantidad de barro que arrastró el agua generando daños en los coches. Mientras tanto, en el transcurso de la mañana volvieron las lluvias y se extendió la alerta naranja en la zona de la costa atlántica con probabilidades de precipitaciones que rondan entre los 30 y 60 milímetros, sumados a los más de 200 que cayeron en la jornada de ayer. A tal punto la situación sigue siendo dramática, que desde el estado municipal y de manera conjunta con defensa civil, se decidió evacuar a más de mil personas que corrían diversos riesgos. Uno de ellos fue en un comercio que se derrumbó a partir de la presión que generó el agua, ocasionando que esta estructura se cayera y quedara sin posibilidad de arreglo, de manera que deberá ser demolido. En relación al temporal, el responsable de defensa civil de Pinamar, Diego Díez, dijo que por el lapso de tres horas cayeron en Pinamar más de 200 milímetros de lluvia, lo que ocasionó un colapso en la zona céntrica, afectando unas 20 cuadras a la redonda. El funcionario consignó que muchos vehículos que se encontraban en la vía pública fueron arrastrados por el agua y se desmoronaron algunas calles de tierra. Por último, Díez remarcó que estas lluvias se debieron a un coletazo de una tromba marina que afectó esta zona de la costa atlántica bonaerense. Las imágenes de la tromba marina fueron registradas en el municipio limítrofe de Pinamar, en el partido de la costa, más precisamente en la lucida del mar. Y hasta en un momento dado, según informó una meteoróloga AMDA Noticias, producto de la tromba marina se generó otro fenómeno denominado micro ráfaga que destrozó el sector de carpas del Parador Mediterráneo, ubicado en Costanera, entre Salta y Jujuy. Con respecto a la continuidad de las tormentas, se reiteró que continúa el alerta meteorológica naranja y que las probabilidades de lluvia siguen vigentes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.